saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les voy a hablar referente a si es necesario y en qué momento es necesario comprar un asiento preferencial y en cuál momento no lo primero que les voy a mencionar es que los asientos preferenciales son los que se adquieren luego de comprar el ticket aéreo y se pagan adicionalmente a este ticket y nos da la opción de escoger el asiento que nosotros decimos normalmente las personas que desean bajar o subir más rápido del avión escogen los asientos VIP que son los que están más cerca de la cabina del piloto y de la salida del avión en estos asientos se escogen ya por necesidad de prisa al bajar o al subir del avión o sea para no tener la necesidad de esperar están también los asientos que se escogen cuando venimos en grupo y estos asientos lo escogemos porque somos dos tres cuatro personas y queremos estar todos juntos ya hay otro tipo de asiento que uno de los escoge porque desea estar todos juntos pero están los asientos que son para las personas como yo que somos personas altas y necesitamos un asiento especial para poder ir cómodos y no tener problemas con la comodidad estos asientos no pueden ser comprados por personas que sean discapacitadas porque están en la zona donde se encuentran la salida de emergencia a la chica que está aquí delante mía nos pregunte cuánto medía y mide 1.72 ella mide 1.72 y queda bien en el asiento normal pero yo mido 1.90 y no puedo usar un asiento normal porque es muy incómodo para mí les voy a mostrar un video que hice anteriormente les voy a mostrar lo incómodo que queda en un asiento del medio de la fila que no son asientos pago que no son asientos los cuales uno escoge sino que son asientos normales y me queda de la siguiente forma mira una señora como se queda esta señora es muy alta pero a mí me queda de esta forma a la chica se le queda bastante espacio porque la chica es bajita pero a mí no es incómodo la diferencia de los asientos referenciales son mucho más grandes y mire como quedan las piernas aquí es mucho más cómodo y se paga adicional pero vale la pena que ir como en otro asiento que sea normal queda uno con las piernas muy impresionadas cuando tiene un tamaño bastante grande yo creo que para este asiento hasta una persona de 2 metros 1.5 metros queda bastante bien y para los otros una persona de 1.80, 1.78 hasta 1.82 queda bien y no tiene necesidad de pagar el asiento preferencial o sea no hay ninguna diferencia porque los asientos son exactamente iguales todo lo único es la separación esta del que se paga son exactamente iguales los asientos lo que cambia es la separación entre las piernas y el asiento normal que es aleatorio que uno no tiene que cogerlo sino que lo cogen ellos le dan el que ellos desean y utilizar el asiento preferencial o sea porque uno paga un poco más pero va más como si vale la pena para cuando eres muy alto nos vemos en el próximo video no olviden se olviden hasta la próxima hasta la próxima